La Secretaría de Obras Públicas de Pachuca informó que los próximos días serán reubicados los 47 espacios de parquímetros de la calle Hidalgo, la cual se encuentra en trabajos de remodelación, por lo que ahora serán instalados en las calles Bravo, Guerrero, Mariano Jiménez y en las inmediaciones del Parque Juárez y Beliserio Domínguez. En este sentido, el secretario de Obras Públicas de Pachuca, Eduardo Sánchez Rubio, aseguró que informó a los habitantes de esta zona, aunque no descartó que vecinos interpongan amparos. Asimismo, se informó que existe espacio en la capital para incrementar 500 parquímetros, luego que Comunipark propuso aumentar de 2.500 a 3.000 lugares. Sin embargo, hasta el momento la Alcaldía no ha solicitado a Obras Públicas empezar el análisis para instalarlos, ya que la propuesta de la empresa aún no es entregada al Cabildo que deberá aprobarla o desecharla. Seguramente existe esa solicitud, pero ahorita de ninguna de las áreas y tampoco de la alcaldesa tengo yo una indicación para ver más espacios.